Cuca, por favor, ¿sabes lo que es arrancar un lunes así? Me como el mundo, me como el mundo, Cuca. Por favor, me lo decide de nuevo, Cuca, por favor. Usted me puede, Montes, usted es el más lindo. Querido. ¿Sabes lo que es la semana? Se me va volando porque hago así, pan, pan, pan. ¿La va a invitar a salir un día? ¿Cómo? ¿La va a invitar a salir un día? No, no, porque tenemos compromiso. Pero puedo decir, aunque esté casado, esté de compromiso. Pero apenas, apenas pase algo. Pero una salida, no, pero yo no estoy saliendo una salida. Estoy esperando así, mirá. Pero yo no estoy hablando de una salida amorosa, una salida de amistad, chicos. Ah, sí. Eso, eso sí, lo hemos hecho varias veces. Y por ahí le tira fruta, ¿no? ¿A poquito? Claro. Mirá que lo vi. ¿Por qué está en chatarro? Mirá que bandido, mirá que bandido yo lo vi. Uruguay ganó, jugó bien y de arrasca de traselusió. Este es el camino, dice el diario. Este es el camino. No, y ese camino no es el camino. Es el camino. Este es el camino. Jugar con Bolivia siempre, este es el camino. Felicitaciones los muchachos, toda la renovación. Había, había, ah, había chispa. Ahí, señores. También los bolivianos, también te digo que hasta que hicieron el primer gol, parecía que estaban medicados. Estaba feo. Iban así, parece que pasaban por la farmacia antes y, ¿eh? Por la altura, que es por el bajón que hay acá. Ah, le pega el bajón a ellos. Pero muy bien uruguay. Dice que cuando... Renueva. Hay una cosa que no me gusta. ¿Qué? La renovación todo bien, buen pie y esto y lo otro, pero no pegamos una patada. Ah, Montes, ¿cómo vamos? ¿Y para qué quiere pegar si están jugando bien el fútbol? Pero si se juega bien sin pegar patadas, está bien. No le suenamos un rival, digo, vamos. Hay que, por lo menos uno. No estoy de acuerdo, juego limpio. Una quebradurita, no te digo algo grave. Una quebradurita de Femur. ¿Cómo una quebradurita de Femur? No, Montes, qué disparate lo que dice. Porque así, somos uruguay nosotros. No podemos ser, ay, mirá qué bien que juega. Claro, ¿qué diría Lugano? Herbert Frey. Bueno, inche, menche, ¿no? Hay que jugar bien, ¿no? Pero alguna vez hay que rimar también, ¿no? Claro. Claro, ¿vio que cuando iba a tirar el penal a Rascaeta, la gente gritaba que lo tirara al Canario, Álvarez Martínez? Sí, sí. Y parece que hubo un diálogo y el Canario dijo, no, no, no. Y parece que, no sé, uno de ellos, ¿quién fue? Godingo, algo le dijo, lo tirás vos, le dijo a Rascaeta. ¿Sabían? No, no lo sabían. Yo porque estoy con las teletipos ahí en Telemundo. Apenas llegan las teletipos, yo confirmo todo. Las teletipos. Las teletipos. ¿No sabías tú? ¿A vos lo te dejan entrar todavía las teletipos? No, no, se ve que no soy tan top, top. Todas las computaduritas, ¿verdad? La computadurita. La computadurita, ¿cómo es? Ya vas a llegar, nena. Oh, ay, qué sé. Muchos años y conozco a todos los... A toda la gerencia. A todos los... Sí, Nebera Lagujo, conozco... ¿Eh? Todo lo que... ¿Eh? ¿No está más, Neber? No, Neber no está más. Bueno, este sábado subió el precio de... ¿De qué? Ay, no, qué... Tranquilo, de la leche. Ah, pensaste que era el vino. Tranquilo. Yo también, ¿sabés? Como sube con los... ¿Eh? La leche, qué alivio. Bueno, el precio de 20... ¿Saben por qué es esto, no? ¿Por qué? ¿Por qué subió? Porque es justamente el precio de paridad de importación de la vaca. Ah. Cuando en el mundo sube el barril de leche, acá sube la leche. ¿Entendés? Claro. Es ahora es nuevo esto, después lo explico bien. Está raro. No, era el petróleo, claro. No, era el petróleo. Disculpen, yo lo sabía, pero se lo dije de mala leche. Claro. Pero para usted todo bien, porque tiene ganado y, claro, el tema de la leche, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo vas a leche? ¡Chin, chin, chin! ¡Ah! De tambo. Claro. Yo tengo campo, pero acá en casa, tengo tres, cuatro vacas, ¿viste? ¿Acá en Marocena? Le subió la manteca también, me imagino, la manteca, el yogur. Todo. El dulce de leche, todo lo que nos da la vaca, ¿no? Todos los derivados. Este, los sacos de cuero que me compro. ¿Eh? Yo me compro sacos de cuero, sabían. Ay, conté no. Claro. Todo con plumas, con muchos animales. Por ejemplo, 15, 20 animales. ¡Ay, qué horror lo que está diciendo! Bueno, el problema es que no suba tanto, eso sí, que no suba tanto la leche que afecte la merienda de los niños. ¿Eh? Porque ahí sí se arma cocoa. ¡Ah! Perdón. Bueno, el precio fue de 30 y... Esto es lo que no entiendo, el precio de venta al público pasa de 33,70 a 36 pesos, ¿verdad? Entonces, si el litro de leche es enviado a domicilio, entonces cuesta 36,30. De 36 a 30 centésimos más si te lo envían a domicilio. ¿Eh? ¿Ves a pedir un litro de leche a casa? Imagínate. ¿Me traes un litro de leche? Bueno, probale. ¿Traes un litro de leche? ¿Dónde vive? Carreras nacionales y pasaje vecinal 144. ¿Qué cómodo? Yo no sabía que te la llevan a domicilio. No. A ver, sé cuál la llevan al supermercado. Claro, al supermercado, a los almacenes y eso, ¿no? Pero mirá vos. Sí, claro. Yo para... Eh... Posada, ¿saben quién es? Es el diputado del Partido Independiente. Sí, señor. Y dijo, el Frente Amplio y el PIT-CNT son Clark Kent y Superman. Una misma entidad en dos roles. En sus dos roles. El diputado dijo, está, que el Frente Amplio son Clark Kent y Superman, la misma entidad, pero que actúan en funciones diferentes, como que son lo mismo. Pero cuando tienen que hacer una actividad es Clark Kent, cuando tienen que hacer otra actividad es Superman. Este... Así que bueno, está bueno eso, ¿no? Yo no sabía que, como este Posada, se dio cuenta que son los mismos. Los del PIT-CNT y Frente Amplio, yo no sabía. Yo pensé que eran más blancos los del PIT-CNT, ¿vos sabés? Lo que es ser diputado, es que es loco rápido este, vos. Se dio cuenta que eran los mismos, vos. Este, pero... Este, no, pero además está bueno, porque le dan una idea para... Pero Clark Kent y Superman son la misma persona. Clark Kent y Superman. Y Clark Kent es el de Lenti, se cambia. Ya sé, me estoy bromeando. La única diferencia es que Fernando Pereira, en vez de cambiarse en la cabina de teléfono, se cambia en un comité, hace así. Ah. Y hasta pronto. Pero así hacía la Mujer Maravilla para cambiarse. También. Así es lo primero. Claro, así es el... Pero este va a ser la campaña, Pereira, con la idea que le dio este Posada. ¿Ah, en serio? Con una cosa azul, un pantalón azul, una calza. Ah. Con el bombachudo de ser rojo. Calzoncito para afuera. ¿Estás seguro? Es así. Y entonces ahí la gente empieza a preguntar, ¿Ay, quién es? Es un... ¿Es el presidente del Pizzereté? Es un pájaro, es un avión. ¿Es un avión? No. Soy Fernando Pereira. Es un avión. Ahí aparece. Tenés que afeitarte porque Fernando, Superman de barba. Superman cubano únicamente. Y es copito, Cadena. Pero usted lo ve a Pereira en ese rol. Yo lo veo. Pereira me parece que es como multifactorial, ¿verdad? ¿Eh? Multifacético. Claro. Bueno, defendiendo a la LUC. Sanguinetti está defendiendo a la LUC a capa y espada el hombre, ¿eh? El presidente, el secretario general del Partido Corral, Julio Pérez. ¿Qué te cuento con la defensa? A ver, a ver, a ver. ¿Qué te cuento consideración? Caramba. A través del correo de los viernes, que es eso que escriben siempre, ¿no? Vos, el correo de los viernes. Hace años, mirá que hace años. Y expresó que votar el no, el no, va a ser un mandato cívico tan claro y fuerte como el plebiscito del 80. Votar que no se cambie la LUC, tiene la misma importancia que el plebiscito del 80. Bueno, creo que tiene esa importancia, ¿verdad? Cuando nosotros con Tarigo recomendamos a la gente, en el 80, ¿eh? Votar por el no. Bueno, esto tiene la misma importancia, o no, señor Mujica. Me parece que el CEJA está para laburar de delivery, vos. Porque dos por tres se le va la moto. Es lo que hiciste. Miren esto, esto a ver si ustedes ahora que están por cobrar, ya tenemos el sueldo en el bolsillo, ¿eh? Gracias, Lorena. Qué rapidez. Este suéter destruido cuesta 1.450 dólares. ¿Cómo? Y te hace lucir como un vagabundo. ¿Cómo? Mirá, vos ya te lo compraste, mirá. La marca de moda de lujo, Valenciaga, sorprendió con una nueva línea de suéteres de lana desgastados de alta calidad, diseñados para hacer que el usuario se vea extremadamente pobre. Ay, por favor. El precio que asciende a... En mi barrio, deben haber comprado pilas, ¿eh? Claro, Valenciaga. El precio que asciende a la friolera de 1.450 dólares en la tienda online Valenciaga. ¿Viste qué es eso? Comprame ropa, cara. Claro. Qué mal gusto, la verdad. ¿Mal gusto? Sí, mal gusto. Está bueno. Es un suéteres, efectivamente, te convierte en pobre. Te lo comprás y quedás en la calle, imagínate. No, tengo una anécdota. Esta es real. Esta es real, de verdad, de verdad. Vieron que ahora se usa toda la ropa. Un amigo se le rompió la lavadora, no sé qué, y le llevó toda la ropa a la madre para lavar. Sí. Mirá que no es un chiste. Me puse a un bus y cachiste, pero es verdad. Toda la ropa a la madre que se la lavara. Entre la ropa, por supuesto, también los pantalones que tienen cortes, ¿viste? Que se usan los cortados. Todo. Cuando fue a buscar la ropa, la madre le había surcido todo. Ay, claro. Todas las roturas, todo arregladito lo tenía. Los pantalones nuevos, viste, que se compran los cortados. Claro, que se compran todos rotos. Vivir, la de conciencia. ¿Sabes qué antes? Claro, cuando éramos chicos te ponían. Y andabas con los pantalones rotos. Y tuvo suerte. Fue un pantalón nuevo que salen como 50 mil dólares. Y tuvo suerte y no le puso rodilleras. De cualquier color, mamá, te la ponían, la cabía, ¿viste? Y aparte me imagino el diálogo. Mi amor, mi amor, mirá que te arreglé todo. Ay, mi amor. Ay, Dios, ¿qué hiciste, mamá? Andá a romperlo de nuevo después, ¿no? Andá a romperlo de nuevo. Y la rodillera es roja. Y lo que queda bien, que lo peor cuando se... La primera que agarró. Disparaba. Claro. No, cuando se te rompía un poquito más abajo. Entonces te quedaba una rodillera donde baila, otra un poquito más abajo. Y eso era tremendo. Claro, no había chance. Una vez le dije a un amigo que era tintorero, yo tenía una remera de la costa, viste, tenía el coso acá. Y está, y la había comprado, viste, que sale un... Y se me había manchado, pero de tinta, acá, abajo. Ay, no. Acá, una manchona así de tinta. Y era tintorero, mi amigo. Le digo, vos podés hacer algo. Mirá, está difícil. Vos, dámela, dice, no sé qué. Era uno de la mujer. Y te tiñó. Si vos estuvo como tres, cuatro meses y no, ¿sabes? Y en una la trajo. Miro así y no estaba más la mancha. Impresionante. Pero miro, miro, miro bien, bien. Y el cocodrilo, en vez de estar acá, estaba acá, lo había puesto arriba de la mancha y tenía el cocodrilo acá abajo. Qué crack. Bueno, la mancha no estaba. Usted decía que no tenía la mancha. Te moló el cocodrilo. Ay, mi mamá también le ponía etiquetas. ¿Sabes? De repente tenía algo para trabajar. Tenía una etiqueta. Es genial. Ay, la amo. La amo, mamá. El físico-culturista que se había casado con una muñeca inflable, que ya lo habíamos comentado en el programa, pudo dejar atrás su dolorosa ruptura porque se había separado de ella y encontró un nuevo e insólito amor. Yuri Toloncho. ¿Eh? Es gracioso el nombre. Yuri Toloncho se llama. Primero, su flamante esposa se rompió. ¿Se acuerdan que se había casado? No sé qué. Y se rompió. La, la, la. ¡Uy, Dios! No, pero estoy comentando todo el deberir de este hombre. Lo que es lo que pone. Se rompió. Y entonces dijo, él dijo, está rota ahora. La están reparando. Ella está en otra ciudad. Se ve que no había CTI ahí donde vivía. Cuando se recupere, será un regalo para los dos. Entonces, después, cuando la fue a buscar, dijo, no quiero que Margo se rompa de nuevo. Y eso significa que tengo que reducir su uso. Bien. He decidido que podría tener varias esposas. Algo que existe en algunas culturas orientales. Se convirtió. Se volvió al musulmanismo en un segundo. Diciste, y la mista al toque. Sus nuevas experiencias no tardaron en llegar, pero sus aventuras fueron más allá. El hombre contó que le fue infiel con otra muñeca llamada Lola y también con un pollo crudo. ¿Ah, eh? ¡Ay, no! ¡En serio! ¡No, no, no! ¡No te juiste! Un montón, un montón. Hay que tener relaciones con otra muñeca. Hay que tener relaciones con otra muñeca. ¡Qué horror! Los pollos crudos también. Por lo menos tibios, por lo menos tibios. ¡Qué horror! ¡Ay, por favor! Acá le frío en el microondas. ¿Pero qué le dijo la muñeca cuando él le contó? ¿Sabe o no? ¿La muñeca? Claro, cuando le contó que la había dañado con otra muñeca. ¿Qué le ha dicho la muñeca? ¡Ay, qué horror! No sé qué... ¡Ay, juicio! Yo no digo nada, pero... ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Juicio! Una brocheta... ¿Qué? ¡Juicio! ¡Da, por favor! ¡Basta! ¡Ay, la claque! ¡Jury quedó cautelada! ¿Qué dijo? ¿Juulo? ¿Qué fue? ¡Juulo, se tapa con las cosas! No, no, no. Esto está descontrolado, esto. ¿Y sí? Este... ¡Jury! No, pollo muerto. ¡Ay, por favor! ¡Basta! ¡Jury quedó cautivado por el... Ahora, en su nueva relación es extraña, él la contó. ¡Jury quedó cautivado por el cenicero de un boliche! ¿Eh? Por el cenicero de un boliche. ¿Cómo un cenicero? Quería tocarlo de nuevo, olerlo. Me encanta su aroma brutal. El toque de metal en mi piel. No se conforma a quien lo quiere, te digo. Dice, es realmente brutal. No, no, no. ¿A quién no le gusta el olero de cenicero? Vamos a decir la verdad. Camonte, ¿qué dices? Será raro, Jury, pero tiene buen gusto. Qué objeto de modé. El cenicero es totalmente de modé. O sea, me enamoraste de una tanjarina, Jury, si te gusta. No seas más. Jury se identifica como pan sexual. No le da idea. ¿Qué es? No le da idea. Se identifica como pan sexual. O la otra, la tanjarina o la otra. ¡Ay, basta! Yo soy pan sexual, lo hice una vez con un pan molde también. ¡No, basta! ¡Qué cochilado! ¡Pero esto es posta! ¡Esto es verdad! Por favor. Pero no desinforme, explique lo que es ser eso. El pan molde. Se identifica como pan sexual y puede enamorarse de un personaje, una imagen, un alma, solo vos o una persona. Te puede enamorar de cualquier cosa. De lo que quiera él se enamora. De lo que quiera él. Está raro, ¿no? De todos modos, si Jury decide dar un paso más en su relación con el cenicero, tiene un problema. Deberá consultar con un abogado, ya que según los medios locales, su unión con Margot todavía es oficial. Claro. Ah, ¿con la muñeca infiable? Claro, todavía es oficial. O sea, le estaría siendo infiel. Imaginate la cosa de separación de Margot y de Jury. Llaman al abogado, la separación es la que se empiezan a pelear porque es que se queda cada uno. Claro, imaginate Margot empieza, bueno, yo me quedo con el inflador de la bicicleta, los parches y las válvulas de repuestos. Y el otro no sé con qué se quedará, con su amor. ¿Usted no se enamoró de otra cosa que no sea de una persona, no? No. ¿O un objeto, no? No, no, no. ¿De un objeto, no? A veces sí. ¿Eh? A veces sí. Sí, sí, sí. Me he enamorado de cosas. Ajá. De objetos. De objetos. Bueno, pero no al grado de tener una relación. Claro. No, no, relación sexual. Me he enamorado, por ejemplo, de una bocina de bizcochos, milanesas en dos panes. Me las como, bueno, digo, las milanesas. Ay, ay, ay. Qué tremendo. Bueno, les mentiré.